Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está todo? Hoy, en el canal, en el lugar, me apego mucho. Lento, lento, lento. Ok, sí. Aquí se salió el pie. Vamos a salir de aquí. Recuerda en este video. Este que le dije del lago. Ya comenzaron los lagos. A agarrar blancura. A congelarse. Ok, es este. El lago ya está totalmente congelado. Mejor, vamos a regresarnos. Ya intentamos hacer el muñeco de nieve. Ok. Bueno, así está la situación ahorita en Cool Water, Detroit, Michigan. O esta zona para acá, Indiana. Illinois. Aumenta de nieve. Y mucha precaución. A continuación, el accidente, o la nota, del accidente en Ohio. Lamentable. Tenga mucha precaución. Cuídense mucho. Noury. No derrotes de un accidente en Nueva Yorkpetit Fahrenheit. A continuación, mi Н Arsenio.